Libro de los Salmos, Gloria a Jesús y vamos a darle lectura a un verso maravilloso el cual es, se puede decir, el corazón del mensaje Libro de los Salmos, capítulo 11, 111, perdón Libro de los Salmos, 111 y vamos a darle lectura al último verso, Gloria a Dios preparame la pista de que te diga Cristian, voy a cantar un canto también un canto más, Gloria a Dios Salmos 111 y versículo 10 lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre en otras palabras, su alabanza permanece para siempre gracias, la pueden sentarse Gloria al Señor te honramos maravilloso Padre oh maravilloso eres grande Señor Cristo vino a este mundo perdido Cristo vino a este mundo perdido Cristo vino a este mundo perdido Dios de sus maravilloso Dios de sus maravillas dulce medio y sus militares cuando Cristo Jesús me decía Cristo Jesús me decía tus pecados te son ya perdonados anda pronto anda pronto no vuelvas a pecar anda pronto no vuelvas a pecar obedeciendo a la voz de mi Señor ya nunca más atrás he de volver porque no quiero volver a recordar las cosas vanas las cosas vanas que fueron del ayer hay en mi alma un canto de alegría y llorar porque Cristo ya cambió mi vida dulcemente 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 oís voz divina cuando Cristo Jesús me decía tus pecados te son ya perdonados anda pronto no vuelvas a pecar anda pronto no vuelvas a pecar si señor gracias por esos consejos maravillosos los cuales nos han mantenido hasta el día de hoy firmes muchas gracias tanto los amas que a diario me dicen si lo que le tengo que hacer obedeciendo a la voz de mi Señor ya nunca más más atrás he de volver porque no quiero volver a recordar las cosas vanas que fueron del ayer hay en mi alma un canto de alegría porque Cristo ya cambió mi vida dulcemente oí su voz divina cuando Cristo Jesús me decía tus pecados te son ya perdonados anda pronto no vuelvas a pecar anda pronto no vuelvas a pecar a pecar ¿cuál es el consejo de Cristo en nuestras vidas? que no volvamos a pecar gloria a Dios en un tiempo éramos pecadores ahora somos arrepentidos del pecado una persona que es arrepentida no hace lo que antes hacía porque hay muchos que se arrepienten y siguen haciendo lo mismo nosotros no somos de esa clase nosotros nos arrepentimos y tratamos de agradar a Dios lo máximo lo más que podamos gloria a Jesús vamos a hablar de la sabiduría hay dos puntos de suma importancia en este verso que leímos primero habla de la sabiduría y luego dice el temor de Jehová el principio de la sabiduría es el temor a Jehová gloria a Dios en que sabiduría nosotros estaremos andando porque hay dos tipos de sabiduría está la sabiduría que viene de lo alto la que viene de Dios y está la sabiduría que es de la tierra terrenal y diabólica hermano pero usted parece que está hablando muy fuerte nos vamos a hablar de lo que el Señor quiere que diga que hablemos lo que el Señor quiere que aprendamos en esta preciosa tarde gloria a Jesús en que sabiduría nos encontramos nosotros el tema de este mensaje va a ser cual es tu sabiduría y cual es tu temor gloria a Dios dije al principio que hay dos tipos de sabiduría la Biblia así lo dice la palabra de Dios nos dice bien claro eso bajo que sabiduría nosotros nos hemos mantenido mantenemos o vivimos adiante acuérdense que la sabiduría es el temor a Jehová la sabiduría que viene de lo alto gloria a Dios así que si el tener sabiduría es el temor a Jehová vamos a analizarlo a través de otros versos más a ver cual es el consejo que Dios nos tiene en el libro de Job capítulo 28 verso 28 hay algo maravilloso lo cual va a apoyar a lo que hablamos libro de Job capítulo 28 verso 28 dice lo siguiente y dijo al hombre he aquí que el temor del Señor he aquí que el temor del Señor es la sabiduría la entendieron y el apartarse del mal la inteligencia hay muchas personas gloria a Dios que hoy en día profesan tener sabiduría pero déjeme decirle que con sus acciones demuestran no tener la gloria a Dios no importa si el puesto que el hombre pueda tener si el hombre no le teme a Jehová gloria a Dios el hombre siempre va a ser una persona que hace lo que le da la gana pero el hombre que aprende a temer al Señor es una persona que se va a guardar de hacer la palabra de Dios y esto lo vamos a seguir encontrando más adelante más detalladamente así es que vemos que el temor no un temor de miedo como que le va a quitar la vida por eso dije que el tema dice también y cual es tu temor hay dos tipos de temores está el temor de que alguien puede quitarle la vida mayormente en nuestros países la situación se torna más difícil que acá que hay mucha libertad la persona que viene de acá pues viene a un paraíso por así decirlo en otras palabras pues tiene la libertad nadie lo percibe puede ir donde el quiere a muchos de nosotros en nuestros países tuvimos que salir de allá por temor a que nos quitaran la vida o que le quitaran la vida a uno de nuestros familiares ese es un tipo de temor tenerle miedo a alguien que quiere quitarle la vida pero quiero hablarle de un temor que no es igual sino que es un temor reverente un temor de respeto gloria a Dios el que tiene a Jehová estoy hablando de alguien que tiene temor al Señor de desobedecerle alguien que lo respeta y por respeto a él esta persona no hace lo que él le dice que no hace muchas personas sabemos la Biblia de memoria damos mensajes bien profundos pero en el momento de la obra demostramos lo contrario hay líderes grandes líderes por años que viven nada más dando el mensaje que a las personas le agradan pero no dan el mensaje a profundidad como Dios quiere que se dé no es el tener el título de cristiano el que nos garantiza a nosotros ser salvos no es eso lo que nos garantiza la salvación lo que nos garantiza la salvación a nosotros es el temor reverente que le tengamos a llevar porque de allí es que viene comienza a surgir la sabiduría que es la sabiduría es la que nos guarda de todo mal la que nos enseña a hacer las cosas correctas que nos enseña a ser íntegros de corazón una persona que es llena de sabiduría sabe que Dios domina cada instante de su vida y porque sabe que sus ojos le están viendo él se cohibe de hacer a veces lo que él quisiera esa es una persona que tiene temor reverente a Jehová y porque sabe que él no lo hace por agradarle a él en que sabiduría estamos nosotros hay personas que dicen ser cristianas pero lamentablemente con esa sabiduría carnal y diabólica no van para ningún lado todo les atrae todo se los lleva hacia donde quiere el mundo se los lleva hacia donde quiere el mundo el mundo quiere todavía están agarrados de las cosas materiales todavía su confianza está como decía el hermano en las cosas de aquí del mundo cuando Cristo y el Señor siempre nos recuerda nos insta a que nos fiemos de todo corazón a Jehová nos fiemos de él, confiemos en él le creamos a él así es que nuestra sabiduría debe ser el venir a acercarnos cada día más a él gloria a Dios decía José dijo al hombre de Dios hablando he aquí que el temor del Señor es la sabiduría grave es eso en su corazón el temor de Jehová es la sabiduría usted a veces se pregunta que puede ser la sabiduría yo no lo entiendo ya se lo digo la palabra bien claro el temor a Jehová es la sabiduría el temor a Jehová me va a prohibir a mí hacer lo contrario a lo que él me dice ese temor me va a mantener a mí íntegro me va a mantener derecho ante la presencia de Jehová y cuando Dios me mire va a ver mi integridad va a ver su integridad y eso es lo que complace a Dios eso es lo que le agrada a Dios y es ahí que cuando lo que usted pida él le va a responder a cambio de eso gloria a Jesús dice y el apartarse del mal como dijimos es el hacer el bien o la inteligencia la inteligencia viene por medio de la sabiduría y en el verso 28 del mismo capítulo de Job sigue diciendo hay dos preguntas que él hace de donde viene la sabiduría vamos a ver capítulo 28 verso 20 dice de donde pues vendrá la sabiduría la sabiduría no viene por el estudio que el hombre puede hacer en esta tierra hay personas que tienen que prepararse a estudiar mucho para así que ellos dicen tener sabiduría puede que alcancen la sabiduría de este mundo pero la sabiduría de Dios no se alcanza por medio de los estudios seculares la sabiduría de Dios únicamente viene ya usted vio por medio de él temor a Dios en búsqueda en humillación no en querer ser más que el otro usted tiene que bajarse para que Dios lo levante hoy en día hay muchas personas que porque son ya muy de renombre no quieren ni hablar con usted y si quiere hablar con ellos tiene que hacer una cita con ellos porque se sienten muy importantes automáticamente nos dejan ver que la sabiduría de Dios está lejos de ellos Dios no está con ellos ay hermano usted está cruzando no está cruzando nada porque tengo un ejemplo bien claro el de Cristo Cristo que era la sabiduría misma él seguía en aquellos más necesitados oía más la voz de aquellos necesitados que aquellos príncipes que estaban en tantos puestos así es que todo líder todo aquel que tenga un lugar alto en este mundo debe de bendecir aquel que casi no lo alcanza a ver gloria a Dios porque en eso se complace el Señor gloria a Jesús dice de donde pues vendrá la sabiduría viene la respuesta y donde está el lugar de la inteligencia viene la respuesta en el 12 y verso 13 dice con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia que lo encontramos en el libro de Job capítulo 12 verso 13 está la respuesta de la pregunta que él acaba de hacer dice con Dios está la sabiduría y el poder y aquí ya no solo digo sabiduría sino que también digo poder por quien es que nosotros podemos alguien puede decirme por medio del poder que mora en nosotros no el poder de su fuerza no el poder de su conocimiento sino el poder del que mora en nosotros o sea el poder de Dios por medio de eso nosotros tenemos poder gloria a Dios dice con Dios está la sabiduría y el poder así es que él es el dueño el espíritu de sabiduría viene cuando usted comienza a tener el temor reverente a Dios en hacer lo mal dice suyo es el consejo y la inteligencia así es que todos los atributos maravillosos que son eternos únicamente vienen de él mismo hacia nosotros todas las cosas que podamos alcanzar en este mundo todas ellas son perecederas ninguna de ellas es eterna pero todo lo que podamos alcanzar del reino de los cielos por muy pequeño que sea esa cosa es eterna eso es maravilloso porque todo tiene vida gloria a Dios alabado el nombre de Jesús vamos a ver el libro de Santiago vamos a analizar un poquito más a lo que hemos tenido hablando por medio de la palabra este hermano habla mucho pero no dice la palabra vamos a hablar por la palabra entonces libro de Santiago capítulo 3 verso 13 dice lo siguiente analice usted en su vida si puede o en la pantalla libro de Santiago capítulo 3 versículo 13 vamos a leer unos cuantos versos dice la sabiduría que viene de lo alto vamos a analizarla y vamos a meterla en nuestro corazón comienza con una pregunta diciendo quien es sabio y entendido entre vosotros se la pregunta quien es sabio y entendido entre vosotros comienza diciendo luego dice muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis senos amables y contención en vuestro corazón no os cantéis ni mintáis contra la verdad cuando dice no mintáis contra la verdad esto es tremendo yo aquí puedo decir una cosa y allá desmentir y como lo voy a desmentir con mi boca no con que con mis acciones yo demuestro lo contrario no hay temor reverente en mi vida entonces sigue diciendo aquí la palabra verso 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal y diabólica así es que si yo digo una cosa pero no la hago soy un mentiroso y esa sabiduría entonces que mora en mi no es la sabiduría que viene de lo alto sino que es la terrenal y diabólica como dije al principio dice Pedro 3.17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre de hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz quien es aquel que puede hacer la paz eso es que la pregunta la persona única que hace la paz es aquel que tiene que conoce a Cristo que tiene a Cristo en su vida yo no puedo hacer nada bueno si Cristo no está en mi vida usted tampoco puede hacer nada bueno si Cristo no mora en su vida si usted quiere disfrutar la paz al primero que tiene que darle su corazón que reine es al príncipe de la paz al dueño de la paz si el dueño de la paz mora en su corazón usted va a ser una persona llena de paz no importa el problema no importa la situación y usted va a tener una tranquilidad aunque el mundo se esté cayendo como dicen por allá en pedazos usted va a estar confiado en aquel que es su paz para tener a ese príncipe de paz morando en nuestro corazón tenemos que tenerle temor a no fallar ¿entendido? tenemos que ser fiel a su palabra cuando usted vea algo que está en contra de la palabra piense antes de actuar y diga Señor tú me estás mirando no, yo quiero alante de corazón no lo haré eso es tenerle, comenzar a tenerle temor a Jehová esto está diciendo que la sabiduría está viniendo a usted y esa sabiduría lo que le va a traer a usted va a ser riqueza no una riqueza terrenal sino una riqueza que no tiene valor en este mundo una riqueza incomparable e inigualable gloria al Señor dice el libro de Isaías 47.10 porque oiga lo que dice vamos a poner ponlo en la pantalla también para que los hermanos lo leen el libro de Isaías capítulo 47 verso 10 porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me pegue tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más leemos más despacio para que el marionario no lo entendiera la penúltima parte dice porque tu confiaste en tu maldad hay personas que confían en sí mismos sabían nosotros no pero el que no conoce a Cristo confía en sí mismo antes nosotros éramos igual no que yo sea celeste por esto es que las cosas me salen bien no es que como yo lo sé hacer por eso es que me va bien confiamos en nosotros mismos y todo nuestro triunfo pues era por nuestra esfuerza nuestra maldad ¿verdad? diciendo nadie me pegue pero aquí hay algo maravilloso en aquel entonces nosotros hacíamos lo que queríamos digamos en la iglesia católica nos confesábamos con la altura pero a nomás salir ya íbamos a la misma historia de la vida haciendo lo que nos gustaba no si nadie nos ve ninguna persona me está viendo ahora y hago lo que yo quiero porque no teníamos todavía la sabiduría que viene de lo alto ahora que tenemos la sabiduría de Dios entendemos que hay unos ojos que nos den a cada instante de nuestra vida las 24 horas del día esos ojos están viéndonos nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones por lo tanto ahí es que él nos evalúa si verdaderamente estamos hablando de sabiduría de él o sabiduría de nosotros mismos en otras palabras sigue diciendo nadie me ve pues entonces dice aquí tu sabiduría o sea la terrenal y diabólica tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron la sabiduría la sabiduría del hombre nos engaña nos tenía engañados a nosotros la única forma que el hombre puede tener la sabiduría de Dios es liberándose también durante no se libere de esta sabiduría terrenal el hombre no va a poder disfrutar de la sabiduría que viene de parte de Dios todo ser humano está esclavizado en una prisión todavía hay personas que tienen el nombre de cristiano el título el título como cristiano y todavía está en prisión todavía está su vida está encarcelada no conoce la libertad y hasta que no sea libertado el Espíritu Santo sea la sabiduría no puede venir a morar en usted o en mí o en la persona que no lo hace para que el Espíritu venga a morar en nosotros tenemos que ser libres cuando hablo de una persona libre es aquella que no tiene nada contra nadie una persona libre es que tiene todo el cielo para morar no hay límite para él no hay obstáculo que pueda detenerlo él es libre puede ir donde él quiera tiene todo el cielo para andar y morar esa es la libertad de la palabra entonces viene el Espíritu a morar en este individuo y se convierte en morada de él pero para esto la sabiduría de Dios tiene que estar ejerciendo este campo preparando este campo maravilloso durante la persona todavía no sea liberada por más que se esfuerce como dijo el pastor puede estar orando puede estar ayudando y pensando que está haciendo las cosas bien no puede ser lleno del Espíritu no puede conocer al Señor hasta que no sea liberada ¿cómo puedo ser liberado entonces hermano? usted puede ser liberado comenzando a perdonar las acciones de cada profesor de los que lo rodean sus amigos vecinos tiene que comenzar a despojarse de lo que la palabra de Dios le viene diciendo va a comenzar a liberarse usted mismo en su oración declarese libre soy libre en el nombre de Jesús y dígalo con firmeza y acuérdese y pídale a Dios que venga a la sabiduría acuérdese que la sabiduría va a venir cuando usted ponga de su parte en querer hacer la palabra de Dios Señor yo quiero agradarte a cada instante de mi vida cuando viene la prueba yo la tengo que vencer en el nombre de Jesús Señor esto te agrada a ti y esto es lo que voy a hacer soy un hijo tuyo yo quiero que tú me escuches por lo tanto voy a agradecerte Señor y durante comencemos a hacer estas cosas usted va a ser nivelado y el espíritu va a descender y usted va a ser una persona déjeme decirle como nunca antes no ha sido de felicidad tal vez ha disfrutado parte en el mundo parte de felicidad pero no es comparado como cuando usted tenga la misma presencia del Espíritu en usted yo sé que muchos lo han disfrutado ya y saben a que me refiero gloria al Señor los que no pues que lo anhemen y lo busquen porque esto le va a traer a usted gran bendición a su vida espiritual así es que vimos vimos que todo el que confía en la sabiduría que tiene humana pues fracasa se engaña a él a sí mismo y dijiste en tu corazón yo y nadie más y estas personas cuando dice dijiste en tu corazón tú y nadie más está diciendo lo que tiene por culo en su corazón no es que aquí el único que da orden soy yo aquí nadie me puede decir a mí lo que yo voy a hacer yo sé lo que hago cuidado con esas expresiones porque con eso también demostramos que no hay sabiduría de Dios en nosotros el sabio escucha y después de que escucha el comentario del otro a veces se da cuenta y dice wow Señor gracias que me libraste de decir lo que yo iba a decir lo que estaba por hablar porque lo que iba a decir estaba mal y lo que él dijo es lo correcto eso es el sabio el que tiene sabiduría escucha primero y si aquel dijo algo que está helado en parte pues viene y lo complementa y dice no mira es verdad lo que tú dices pero esto es así y así y así pero ya te lo dice con certeza y aquel va a estar atento a escucharle porque usted le escuchó primero ambos están en armonía ninguno se ofendió ambos están contentos y felinos una persona que tiene la sabiduría de Dios no ofende a nadie ama y todos lo aman a él ¿me entiendes? el único que no va tal vez a amarlo es aquel enemigo de su vida espiritual ese no lo va a amar pero en primer lugar tiene al todo poderoso al creador de todas las cosas y del universo a favor suyo amén y en el momento que clame déjeme decirle cien por ciento que si usted está teniéndole temor reverente a él en hacer maldades él también le va a recompensar haciendo lo que usted le pide déjeme decirles pruébelo y verá que así mismo va a acontecer la palabra de Dios no nos miente la palabra de Dios es real y verdadera jeremías capítulo 9 verso 23 dice no se alabe el sabio en su sabiduría ni el rico ni el valiente en su valentía o sea ni el valiente en su valentía ni el rico en sus riquezas mas alábese en esto mas alábese en esto en que se viene de alabar en entenderme dice Jehová y conocerme que yo soy Jehová que tengo misericordia que hago misericordia juicio y justicia eso es lo que dice el Señor que es lo que nos pide a nosotros que le podamos entender y que le podamos conocer una de las formas de entender a Dios es haciendo su voluntad no es y en un instituto no es eso una forma de entender a Dios es allá en la intimidad de su vida porque ahí nadie lo distrae ni dice usted nadie para que otro oiga y diga wow este si que sabe no ahí está usted y Dios usted le habla a Dios y Dios le habla por medio de su palabra usted lo único que tiene que hacer es ser sensible su corazón a su palabra y ahí Dios va a comenzar a enseñarle lo que Dios le enseña a usted en la intimidad eso va a ser el poder que usted va a tener frente o en cualquier lugar que se encuentre ¿por qué? porque eso lo ha aprendido de su experiencia con el Señor acuérdese en el instituto vamos a estudiar la Biblia pero eso no nos quema ni nos capacita como el Espíritu la verdadera búsqueda del Espíritu es allá en los secretos de Dios allí es que usted va a crecer allí es que le va a conocer allí es que usted va a recibir sabiduría de Dios y a base de eso usted va a irse rodeando no piensen que al venir aquí para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria o de Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él voy a decirlo más despacio analícenlo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria o sea nuestro Padre también de Gloria os dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él o sea de su Palabra está pidiendo a Él que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos conceda el Espíritu de sabiduría nuestra vida nuestro anhelo debe de ser en esta tarde y llévesela en su corazón pídale a Dios a mi un día y Dios se la va a dar pero usted va a comenzar a ejercitarla de aquí en adelante como usted la va a ejercitar de aquí en adelante comenzando a tenerle temor reverente a no fallarle a Él Señor yo digo que soy tu hijo tú me dices guarda mis mandamientos y verdad me amas pues entonces yo lo que debo de hacer es comenzar a guardar sus mandamientos demostrándole que si verdaderamente no solo lo hablo sino que lo estoy haciendo ahí es que comienza entonces Dios a derramar sus sabidurías sobre usted cuando usted comience a hacer su palabra ya usted sabe mucho usted no es un niño que necesita leche usted sabe ya lo que es bueno y lo que es malo yo sé que los pastores aquí han enseñado mucho la palabra viva por lo tanto usted ya la conoce ahora cuando usted le presente la oportunidad de Satanás que le tienda por ahí un lazo usted inmediatamente va a decir no esta es una trama él quiere que le falle a mi Dios no le voy a fallar yo le tengo temor a mi Dios y no lo voy a hacer eso es ya está viendo que la sabiduría es dando fruto en usted y usted la está pidiendo no solo en palabra sino se la está pidiendo en acciones a Dios y Dios no se la va a negar Dios se la va a dar el 100% cuando usted comience a vivir de esta forma Gloria a Dios Jesucristo dijo en su palabra no temáis a los que matan el cuerpo acuérdese de eso más bien dice temer aquel que no solo puede matar al cuerpo sino que también tiene el poder de mandar tu alma al infierno quien es ese? es Dios Dios tiene el poder de matar al cuerpo y de poder quitar tu alma y mandarlo al infierno así es que Jesús lo dijo en sus palabras temer mantiene aquel que tiene el poder de quitar tu vida en otras palabras y tu alma mandarla al infierno así es que temerle a él no es es un miedo pero un miedo reverente a no fallarte entendió esa expresión le vamos a tener miedo a no fallar no lo voy a hacer padre por amor a ti no lo voy a hacer por amor a tu hijo que pagó un precio inigualable por mi yo sé que ese sacrificio que Cristo hizo por mi tiene un gran precio yo sé que usted de igual forma tiene que andar perro de esa pobre tiene un gran precio y por lo tanto le vamos a hacer fiel a él si él dice no hagas esto no lo hagamos vamos a obedecer a Dios vamos a tener esa sabiduría que Dios nos llene cada día y vamos a comenzar a ver a nuestra vida florecer gloria a Dios así es que vamos a orar unos por otros para que Dios nos lleve esa sabiduría hemos aprendido algo vamos a ir a nuestra intimidad esta noche con Dios olvídense del fútbol todo tiene su tiempo no se le convive pero aparte un tiempo para Dios también Dios los bendiga y Dios los guarde que Dios los prospere todo lo que ustedes se propongan hacer así es que pide con mi amado pastor y el culminar gloria a Dios los bendiga gracias